Hola amigos, les abrazo amigo Oro Junior para invitarlos este 30 de octubre a Terolol Pan Guerrero La primera expoferia en Terolol Pan Guerrero Habrá luchas y diversión y muchas cosas más No lo olviden, su amigo Oro Junior, la bestia suicida de ring, los invita Hola amigos de Terolol Pan Guerrero, los saluda el bandido Solamente para invitarlos este domingo 30 de octubre en punto de las 7 de la tarde En la plaza de toros portátil de la unidad deportiva Celebrando la primera expoferia de la ciudad No olvides asistir con toda tu familia Habrá un cartel de lucha libre en donde se presentará el bandido entre otras estrellas Les habla Sansón Y tu amigo El Cuatrero Y Forastero Para invitarnos este 30 de octubre a partir de las 7 de la noche En la plaza de toros portátil en la unidad deportiva Por motivo de la primera expoferia de Terolol Pan Guerrero Los esperamos, los actuales campeones del trío Pura dinamita Soy Calaquita para invitarlos este 30 de octubre en punto de las 7 de la noche Ahí en el deportivo Terolol Pan En la expoferia Terolol Pan Por primera vez en la historia en Terolol Pan Los grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre Místico, último guerrero y grandes estrellas A todos los aficionados de Terolol Pan Guerrero Los espero este 30 de octubre En la expoferia de Terolol Pan Recuerden, 30 de octubre Su amigo, Mascarita Sagrada 30 de octubre Guerrero Junior Hombre Bala Junior y Bandido Contra los Dinamitas Sansón Cuatrero y Forastero Ahí va otra de la tercera cuerda Mandíbula 0 Contra Rey Leopardo Dinamo Viene otra costalazo libre, papá Calaquita y Mascarita Sagrada Contra Hexagoncito y Pequeño Boricua Te lo loapan en su mejor momento Expoferia Primera Edición Feria de Muertos Tradiciones Vivas Una nueva generación Un mejor gobierno Robel Uriostegui Patiño Presidente Municipal